Atención. Maduro condecora a los cuatro militares sancionados por Estados Unidos. Jamás se van a rendir ante ningún chantaje. Nicolás Maduro dijo que estas medidas suponen una nueva violación del derecho internacional. No olvide suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro condecoró el viernes a los cuatro altos militares sancionados por Estados Unidos en medio de su cuestionamiento a la reelección del gobernante de izquierda. La Fuerza Armada de Venezuela, que le ha expresado absoluta lealtad, rechazó más temprano la nueva batería de sanciones, que alcanzó a un total de 16 funcionarios de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el Parlamento, controlado por el gobernante chavismo. Lo que ellos, Estados Unidos, nunca podrán entender es que sus sanciones son condecoraciones en el alma de los patriotas que aman nuestra Venezuela. Siguió el mandatario en un acto oficial en el que tachó las sanciones de ridículas. Entre los cuatro oficiales sancionados está el número tres de la Fuerza Armada, el general Domingo Hernández Lares, responsable de las operaciones. No somos chantajiables ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial. Así expresó la Fuerza Armada, pedido más temprano por el ministro de Defensa Vladimir Padrino, que está sancionado y calificó las medidas de grosero injerencismo y un desesperado y irracional propósito de derrocar al gobierno. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchas gracias por estar acá y a continuación vamos con más noticias. de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del imperialismo norteamericano, por supuesto jaupiciados, aupados, empujados, presionados por la oligarquía venezolana, la extrema derecha fascista que vive en Venezuela, esa facción política opositora pero que tiene rasgos pronunciados de insurreccionismo y rasgos pronunciados de violencia, de extremismo y de fascismo. ¿Cree el imperio norteamericano? ¿Cree que con estas sanciones, con estas medidas, como ellos dicen, no es para castigar a nadie sino que es para cambiar o generar un cambio en positivo en los sancionados? ¿Cree en ello que nosotros tenemos precio? ¿Cree en ello que nosotros somos un cuerpo ético, moral, estructurado del Estado, garantía del Estado y la estabilidad del Estado venezolano? ¿Cree en ellos que en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde corre sangre y corre el ADN de nuestros libertadores y libertadoras de hace 200 años, corre viva por aquí, por las venas nuestras? ¿Cree en ellos que con estas medidas coercitivas unilaterales van a ser a arrodillar y van a doblegar el espíritu patriótico bolivariano? La decisión del gobierno de Venezuela de llamar a consultas a su embajadora en España y de citar el jefe de la diplomacia española en Caracas, empeora el diferendo diplomático entre ambos países. El régimen de Maduro ordenó ambas medidas en protesta por las declaraciones de la ministra de Defensa española, quien manifestó que el país padece una dictadura. El oficialismo venezolano también rechazó las recientes sanciones dictadas por Estados Unidos contra varios funcionarios chavistas. Saludamos a esta hora en Caracas a nuestro colaborador Manuel Cobela, quien ha seguido muy de cerca toda esta situación que se está enfrentando ahora en Venezuela. Manuel, muy buenos días. ¿Y qué otros detalles tienes sobre estas tensiones diplomáticas? Hola, Ana María, muy buenos días. Aumenta la tensión diplomática de Venezuela tanto con España como con Estados Unidos. Comenzamos con el primer país con el cual Venezuela está manteniendo durante la última semana un impase de carácter diplomático. Como tú acabas de mencionar, el canciller Iván Gil notificó ayer en la noche que Venezuela llama a consultas a su embajadora en Madrid, Gladys Gutiérrez, y al mismo tiempo citó al embajador español en Caracas, Ramón Santos, para que comparezca hoy mismo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas medidas, según el jefe de la diplomacia venezolana, responden a declaraciones que realizó la ministra de Defensa española, Margarita Robles, las cuales el canciller calificó de injerencistas de groseras y que ahondan las diferencias diplomáticas entre ambos países. Es una medida que llega luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidiera al gobierno nacional romper relaciones diplomáticas y comerciales con España luego de que el Congreso del país europeo aprobara una resolución no vinculante, eso sí, para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Edmundo González está asilado en Madrid y también esa resolución del Congreso español pidió al gobierno de Pedro Sánchez que hiciera lo propio, que también reconociera a Edmundo González como presidente electo. Sin embargo, el presidente español asegura que aún no lo va a hacer Ana María. También pudimos conocer que ya ayer mismo en la Asamblea Nacional hubo una reunión para empezar a discutir esa resolución para que Venezuela entonces declare el rompimiento de relaciones con España y se estudie la manera en que se va a aplicar esa medida, Ana María. Entre España y Venezuela sigue escalando tras el anuncio del canciller venezolano de llamar a consultas a la embajadora venezolana en Madrid. Una situación que tiene un futuro incierto y que podría terminar por materializar la petición del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, de cortar lazos entre ambos países. Vamos a Madrid con Pau Mosquera, quien nos acompaña con más detalles. Pau, cuéntanos cómo ha reaccionado el gobierno español a esta situación. Buenos días, Ana María. Pues fíjate que este viernes nuevamente varios ministros del gobierno de España han realizado declaraciones a los medios de comunicación para tratar de deshinchar esta creciente tensión entre Venezuela y España. Uno de ellos era, por ejemplo, el canciller José Manuel Álvarez, quien en declaraciones a Radio Nacional de España aseguraba que convocar a un embajador o llamar a consultas a otro formaba parte de las decisiones soberanas de cada estado, con lo que aseguraba no tenía nada que comentar. Sin embargo, agregaba que ellos están tratando de trabajar para conseguir las mejores relaciones posibles con Venezuela. Unas palabras que eran secundadas también por la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien en declaraciones a los medios aseguraba que la embajada de España en Venezuela sigue funcionando con toda normalidad, a la vez que añadía que es la voluntad del gobierno de España seguir con normalidad con el pueblo venezolano. Ahora bien, dado que sigue planeando en el aire esa petición del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, de cortar los lazos con España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha querido dar algo de seguridad a quienes tienen inversiones en Venezuela. Escuchen. Yo creo que un mensaje importante por mi parte es un mensaje de tranquilidad para las empresas que tengan negocios o actividad o inversiones en Venezuela en cuanto a que, por supuesto, el gobierno defenderá sus intereses en el caso de que esto fuera necesario. Yo creo que esto, más allá del punto en el que estemos en cuanto a la situación diplomática entre ambos países, es importante trasladar un mensaje de tranquilidad. Esperemos que esta situación se pueda reconducir. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.